Acompáñame a realizarme mis uñas chiquita My Love, el video más esperado del mes. Ja 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 es broma, pero ven para que mires qué tal me quedaron y comentes qué opinas, así que a darle. No me juzguen, pero aquí ya había aplicado el polímero. Así que voy a darle la forma perfecta con mi lima 100 ciento ochentavos de V-Bury Pure. Con todas las clientas, yo uso esmeril y lima, pero cuando me las hago, me gusta dedicarme el tiempo necesario y uso lima la mayoría del tiempo. Uso muy poquito el esmeril. Ya podrá notar. Aquí ya le estoy marcando la curvatura C con mi punta cónica, dejando una curvatura más marcada que la cintura de tu tía la recién operada. Bueno, continuemos. Con mi gel 27, voy a ponerlo en mi aerógrafo junto con acetona pura y vamos a darle duro contra el dedo, para que quede muy perfecto el efecto. Y sin más que decir, usa mi código en tus compras en V-Bury Pure, sali 664. Baby, voy por ahí. Tal de la madrugada, su ropa nueva, solo le gusta salir de noche. Viene así que la se monta en su coche. Papi, esta noche es que pa' ti. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos por el beleo, pa' que solita se motive. Música que active. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Mambo, por el beleo, pa' que solita se motive. Música que active. Dile, mambo, que nosotros no estamos pa' tramo. Explícale que si se lamba y yo también me lamba. Ella quiere que le eche. Y pa' que mi doña no sospeche, dejo el lezo y saco el meche. Mi mamá la quiere como hierna. Yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas. Hizo completa en Cali. A mí no me gustan las bali, pero esta noche le doy concial. Y tiempo es de salir más cara con Rolls Royce, pero si escuchan mi voz.